Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a vuestro canal de fin de favoritos. Ya sabéis que aquí hablamos de medicina, de entrenamiento, de nutrición y de psicología. Antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de estos vídeos que tanto te pueden ayudar. ¡Comenzamos! Hoy quería hablar del suplemento con mayor evidencia científica que hay hoy en día de gimnasio, que no es otro que la creatina monoider. Quiero desmentir todos los mitos que he de ella y hablaros cómo funciona y cómo podéis utilizarla para conseguir vuestro resultado. ¡Vamos a ello! Deciros como siempre que todos los artículos en los que me vas a soparar esta información los dejo aquí en la descripción del vídeo y a disfrutar del mismo. Lo primero de todo, ¿qué es la creatina? La creatina es una molécula nitrogenada no aminoácidica. Es decir, no es un aminoácido, pero contiene nitrógeno en su molécula. Y se encuentra en las células de nuestro organismo que tienen una alta demanda energética. Como por ejemplo las células del tejido muscular y las células del tejido nervioso. Y está ahí para proporcionarnos energía de rápida utilización. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros cuando nos suplementamos con creatina? Lo que buscamos es obtener energía de rápida disponibilidad. Lo que nos puede permitir sacar esas repeticiones de más, hacer esa serie que no podríamos hacer a lo mejor sin suplementarnos. Por lo tanto, aumentaríamos nuestro volumen de entrenamiento y por lo tanto, mejoraríamos nuestra ganancia de masa muscular. Pero ojo, no te equivoques, las gains no van a venir a ti por arte de magia. Tienes que entrenar. Y si no tienes un hábito de vida saludable y de alimentación previo, la creatina no te va a valer de nada, tío. Así que, lo primero, como digo siempre, todo el mundo de la suplementación, antes de meterte de lleno en ese mundo, trata de crear una alimentación saludable, un hábito de vida saludable, moverte todos los días y tal. Si no, no valdrá de nada. Una casa no se puede construir si no hay unos cimientos sólidos previos. Pero, Víctor, ¿no es verdad que la creatina me va a dejar calvo? No, no te preocupes, la creatina no te va a dejar calvo. De hecho, te voy a decir de dónde viene ese mito de que la creatina te va a dejar calvo y por qué se piensa esto. Bueno, en el año 2009, Van der Merwey y colaboradores realizaron un estudio en jugadores de rugby, mediante el cual uno en un grupo lo suplementaron con creatina y a otro no. Y querían ver si había diferencia significativa en cuanto a rendimiento deportivo en todos los atletas. Entonces, en los datos analíticos, se demostró que la dihidrotestosterona, que es un metabolito derivado de la testosterona, cinco veces más potente que esta, se elevaba más el sangre del grupo de los que habían tomado creatina. Entonces, se sabe que la dihidrotestosterona produce una atrofia del folículo piloso, produciendo la conocida alopecia androgénica. Pero en el estudio no se documentaron pérdidas capilares en los deportistas. Entonces, ¿cómo decir que la dihidrotestosterona fue lo que produce calvicie? Pero es que sabemos que el ejercicio también produce una elevación de la hidrotestosterona. Entonces, debido a eso, podríamos inferir que el propio ejercicio te deja calvo. No, no así. Entonces, es como no podemos extrapolar un dato analítico a una conclusión general sin haber medido siquiera esas pérdidas capilares. Por lo tanto, eso que dicen de que la creatina te deja calvo, no es verdad, es totalmente falso. Y por ahora no se ha demostrado que pueda ser así. Entonces, olvidaros de eso y podéis consumir creatina si así lo deseáis, sin miedo a quedaros calvo. No hay ningún problema. Si te quedas calvo, pues te vas a quedar calvo por genética. Pero no pasa nada por quedarse calvo. Pero bueno, independientemente de eso, que sepas que por la creatina no va a ser si te quedas calvo. Bueno, entonces una vez explicado qué es la creatina, cómo funciona y que puedes tomarla sin miedo a quedarte calvo, vamos a hablar de dosis. ¿Cuánta creatina me tengo que tomar todos los días y qué dosis tengo que consumir? Bueno, pues hay dos protocolos. El primero de ellos se basa en consumir 20 gramos diarios durante una semana y luego después de esa semana pasar a 3 a 5 gramos al día como protocolo de mantenimiento. Digamos que hay una fase de carga de una semana y luego ya un mantenimiento. Y el otro protocolo, el protocolo número 2, se basa en consumir directamente esos 3 a 5 gramos diarios indefinidamente. ¿Qué protocolo es mejor? Bueno, pues no lo sabemos. A largo plazo, las mejoras en el rendimiento son muy similares con ambos protocolos. Entonces yo, por recomendación personal, yo utilizaría el protocolo número 2 porque es mucho más simple y al fijar a largo plazo es lo mismo. Así que no pasa nada si decides optar por uno u otro, pero yo, por ejemplo, me decanto por el número 2 porque es más simple y al final los efectos a largo plazo son iguales. También hay otras vertientes que dicen que durante un tiempo deberíamos descansar de la creatina para que los efectos anabólicos se mantengan durante el tiempo. Es una teoría, pero realmente no está demostrado, porque se ha demostrado seguridad con protocolos de consumo muchísimo más elevados que este protocolo de mantenimiento de 3 a 5 gramos que hemos hablado. Si decides hacerlo, puede ser bueno, pero si decides no hacerlo, también puede serlo. Realmente no sabemos a ciencia cierta si ese protocolo de descanso de 1 o 2 meses puede tener un cierto beneficio. Puedes probarlo y ver en ti mismo si tiene efecto o no. Eso ya queda a cargo tuyo. Bueno, ya metiéndonos en cosas más frikis, ¿qué efectos beneficiosos nos produce a nivel intracelular la creatina? Bueno, la creatina, para empezar, se ha demostrado que activa unos genes es AKT, EMTOR e IGF-1. Bueno, estas hormonas o estas vías intracelulares de las que estamos hablando producen crecimiento celular. Sobre todo AKT me interesa muchísimo. Una de sus funciones es porque produce translocación y aumento de expresión de receptores de tipo GLUT4 en la membrana celular. Eso produce captación de glucosa intracelular. Entonces, eso que puede servirnos, puede servirnos para una diana terapéutica para la diabetes tipo 2, porque estamos mejorando el perfil lipídico secuestrando esa glucosa dentro de la célula. De hecho, se está experimentando con sujetos diabéticos y la creatina tiene efecto sobre la hemoglobina glicosilata. Que para quien no lo sepa, la hemoglobina glicosilata es una medida bastante fiable de cómo los diabéticos están controlando la glucosa durante 3 meses. Y bueno, otro de los efectos de la creatina es que al producir un arrastre de agua dentro de la célula, produce hinchamiento de la célula por agua y ese agua produce un cambio de osmolaridad de esa fibra muscular y activa unos genes osmosensibles a este cambio de osmolaridad que producen ciertos efectos a nivel de la proliferación de células satélites que son muy importantes de cara a la hipertrofia porque producen nutrición y mantenimiento de un estado de bienestar de nuestras fibras musculares que van a crecer. Es decir, estamos proporcionándole al músculo un buen ambiente y un buen nicho y unas buenas condiciones para su crecimiento. Estos son los beneficios más bioquímicos, intracelulares que nos pueden ser de ayuda para entender cómo la creatina funciona. Bueno, lo más apasionante de todo es que hoy en día la creatina está utilizándose en estudios de experimentación para mejorar otras enfermedades que no tiene por qué usarse solo en el ámbito deportivo. Como he dicho, se está empezando a utilizar para tratar la diabetes como coadyuvante, aunque también se está experimentando para ver si mejora las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Si recordáis lo que he dicho antes, la creatina también está en alta cantidad en el sistema nervioso central. Por eso también se está utilizando como una posible ventaja para la mejora del rendimiento cognitivo y mejorar la concentración. También se está utilizando en sujetos ancianos sarcopénicos para mejorar su masa muscular. Aunque también es verdad que sin el entrenamiento esta sarcopenia no va a desaparecer. Así que bueno, espero haberos aportado las claves científicas, haberos aportado la mayor cantidad de herramientas posibles para que seáis vosotros mismos los que decidáis si os queréis suplementar o no con creatina. Que recuerdo, no es absolutamente necesario. Ah, bueno, sí, se me olvidaba. También es de suma importancia que las personas que son vegetarianas o veganas, como por ejemplo yo, que soy vegetariano desde hace poco, tomemos la creatina porque nuestras reservas estarán al 40% en vez de estar al 60% en sujetos que consumen carnes y pescados. Entonces, con la creatina, como ya hemos dicho, intentamos saturar al 100% al máximo para poder tener el máximo rendimiento deportivo. Sin más, espero que os haya servido este vídeo, que lo compartáis con las personas que penséis que le pueda servir. Y nada, un abrazo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!